¿Qué es la cooperación de las bibliotecas municipales de Huesca? ¿Qué es la cooperación de las bibliotecas municipales de Huesca? Muchas gracias por estar aquí. No es fácil ser la segunda después de un proyecto tan innovador y tan interesante como es UBIC, que no tengo el placer de haber visitado, pero me gustaría poder hacerlo próximamente. No sé si habéis visto que en el programa de mano esta comunicación aparece con dos títulos diferentes. Entre paréntesis aparece un título que es gestión de proyectos de bibliotecas con financiación europea o algo así, y aquí es diez años de financiación europea. Es un error de alguna manera, pero que me da pie a comentar que yo fui la que primero puse el título que está entre paréntesis de gestión y al revisar en todos los proyectos que habíamos participado me di cuenta que llevábamos diez años. Entonces, me parecía una fecha bastante importante cuando en un congreso de 2018 se está animando a presentar proyectos para financiación europea y poder presentar un bagaje de 10 años de cooperación. Me gustaría narrar nuestro viaje y explicaros, y si es fuente de inspiración también para que muchos de vuestras bibliotecas podáis pedir tanto proyectos de Erasmus Plus o de Europa Creativa, no sé, igual hay alguna idea aquí con la que hemos trabajado que puede ser fuente de inspiración. Desde luego, ese sería mi propósito. El viento sopla a favor, y esto es muy importante. Es importante, primero, porque las bibliotecas de Huesca pertenecen al área de cultura del Ayuntamiento de Huesca y tenemos la suerte de tener unos técnicos, bueno, unos técnicos, hay dos, uno sobre todo, que siempre ha tenido Europa en la cabeza. Entonces, trabajar con un equipo que siempre han estado buscando financiación europea facilita mucho las cosas. Casi el 50% más o menos de nuestros proyectos en los que hemos colaborado, digamos que nos hemos subido a un carro que ha liderado otra persona, otra área. Y esto es muy importante. Si en tu propio municipio, en tu propia localidad, nadie se cree lo de Europa, o se lo creen, pero ven muchas barreras con el idioma, por ejemplo, o como contactar con los socios, pues, bueno, es cuestión de salvar esas barreras. Por otro lado, por la personalidad también de las personas que forman el equipo, es las ganas de ver, viajar y salir de la rutina. Desde luego es mucho más emocionante pensar que vas a trabajar con medio, largo plazo, con algún socio europeo que estará haciendo siempre, siempre lo mismo. Un equipo dispuesto siempre a lanzar redes. Si no las echas, desde luego que nunca vas a recoger nada, ¿no? Entonces, es continuamente una actitud proactiva. Además, que no es moco de pavo, es que Huesca es una ciudad fronteriza. Y eso nos beneficia porque ya sabéis que Europa motiva y facilita que nos conozcamos socios transfronterizos y que trabajemos juntos. Yo no sé si hubiera sido lo mismo estar gestionando yo bibliotecas en una ciudad que no fuera fronteriza. Y luego, y lo pongo en último lugar, porque no lo había puesto. Y sí que es, yo creo que es importante, hay que tener, para poder ir abiertamente a los actos que se celebran con los socios, pues un mínimo de competencia lingüística, aunque es verdad que casi siempre hay traductores y esta no tendría que ser la barrera, ¿no? Este es nuestro pasaporte. Como os estoy narrando un viaje, lo he hecho todo en clave de ser un proyecto viajero. Y estos son estos logos que hay aquí, que en realidad simbolizan los sellos que nos han puesto en el pasaporte, los diferentes proyectos con los que hemos trabajado, que sí que os explicaré brevemente. Hay proyectos que están, sobre todo, con los socios con Francia, que es Midi-Pirénet y Aquitania, con las dos regiones francesas con las que más hemos trabajado. El plan Urban, que, bueno, yo creo que fue el gran pelotazo y os lo explico más adelante. O también con el Leonardo, que el Leonardo ha desaparecido, porque también como Erasmus Plus ha asumido muchos de los proyectos que ya existían, pues incluso algunos de los que están aquí no existen. Interreg es un gran proyecto. Tanto Ciudades 3.0 como el Proctefa son Interreg, son fondos FEDER, y hay mucho dinero en juego para proyectos europeos. Los dos últimos ya los conocéis, y el Centro Europeo para el Desarrollo es el que motivaba a personas también con movilidad. Este es el diario de a bordo. Como os he dicho, empezamos en el 2018 y, bueno, el viaje sigue. Ya veis que la fecha final es 2020, pero yo espero no parar nunca de viajar. Algunos han coincidido en el tiempo, como la cooperación transfronteriza, que fue del 2008 al 2011. Urban, en realidad, iba a ser seis años y luego se amplió a dos más. Interreg, bueno, un momento dado en el 2011 con la visita de estudios a Portugal. Estamos dados de alta desde el 2013 en Library Sister, sin embargo, hasta el 2018 no hemos entablado hermanamiento con una biblioteca de Lituania. Leonardo fue en el 2014 y ahora mismo estamos en un Interreg, que es el proyecto MIGAP, que os explicaré. Y nos han propuesto, no ha sido nuestra biblioteca la que ha liderado, sí que nos han propuesto un socio de Polonia participar en su Erasmus, con tres o cuatro países más. Claro que eso también no hace falta siempre liderar y ser el socio que coordina el proyecto. A ti te pueden invitar de otros países. Lo que no sé es de dónde cogieron la información. Sumando y sin saqueos, para que os hagáis idea, sumando el dinero que no lo había sumado y falta dinero por sumar, son 167.000 euros que la biblioteca ha recibido para hacer proyectos. No quiere decir que los proyectos hayan costado esto, sino que han costado más, solo que 167.000 euros han venido de Europa. ¿Qué es lo que más nos ha dejado dinero? Desde luego lo que os decía, el plan Urban, 120.000 euros. La cooperación transfronteriza con el socio francés, 36.000. El proyecto MIGAP, con el que estamos ahora, 9.000. Y Ciudades 3.0, 2.000. ¿Por qué digo que no está todo sumado? Porque, por ejemplo, yo estuve en una visita de estudios en Portugal, en Viladoconde, que es algo parecido a lo que ha explicado Augusto Parami esta mañana, de la movilidad de los profesionales. En principio era un programa que iba a educación y a mí me dijeron educación. No, no, lo pueden pedir bibliotecarios, personal de empresas. Entonces, yo eso no lo tengo cuantificado aquí. Yo no puse nada de dinero. Se nos pagó el viaje, se nos pagó la instancia, bueno, todas las dietas y todo. Y lo mismo pasó con un proyecto que fuimos a Budapest a trabajar con bibliotecarios también de cuatro o cinco países diferentes. Y yo eso tampoco lo tengo cuantificado aquí, pero desde luego ese dinero ha servido para formar a una persona. En ese caso, en el caso de Budapest fuimos dos personas y no está contabilizado aquí. O sea que podríamos decir que casi, bueno, sin casi, 170.000 euros seguro. El recorrido que hemos hecho desde el 2018, pues el que os decía de cooperación transfronteriza Huescapo, es un proyecto que se llama Pirineos Pirene. Se nos dio 36.000 euros para hacer diferentes actividades. ¿Qué hacíamos? Pues habíamos iniciado ya en las bibliotecas los cuentos en francés y en inglés. Pues primero empezamos con los de francés, porque habían puesto cerca de las bibliotecas municipales dos colegios bilingües en francés y nos parecía muy oportuno empezar una línea de trabajo con los idiomas. Empezamos con los pequeños y, bueno, ahora ya tenemos clubes de lectura tanto en francés como en inglés. Entonces, aprovechando este programa de cooperación transfronteriza, venían cuentacuentos y narradores orales de Francia a nuestras bibliotecas. Se convirtió, de alguna manera, en un trasvase de agentes culturales, porque, por ejemplo, Saez Castán, ilustrador premio nacional, nacido en Huesca, aunque vive en Altea y poca gente sabe que vivió en Huesca, él estuvo en la Feria del Libro de Po con sus libros, pero también hizo vuelos en colegios, porque hay colegios al otro lado de la frontera que estudian español. Entonces, él iba a hacer talleres de ilustración. Yo lanzo ideas, por si alguien está pensando en presentar algún proyecto, decir, bueno, ¿y yo qué puedo trabajar con un socio europeo? Es que es infinito, la verdad, lo que se puede trabajar. En la foto de abajo también está Didier Bourda, que es un poeta francés, y él venía a nuestros recitales de poesía. Recitaba en francés y, bueno, el público que sabía el idioma es fenomenal, pero, es decir, no hay barreras idiomáticas para el arte. Y la foto que está en el grupo, pues llevábamos como tres años, creo, fletando un autobús a la ciudad francesa de Po. Está más o menos a dos horas y media de Huesca. Están los Pirineos por medio. Y eso es una barrera importante. Yo no pensaba que tantísima gente de Huesca capital no había ido a visitar esta ciudad tan bonita francesa. Pero es verdad, nos estamos dando cuenta que hay gente que si no la montas en un autobús y no lo organizas el viaje, no va. Y, bueno, llevamos ya llenando el autobús, pues yo creo que tres años. Este año no porque hemos ido a Ardesa y la gente ha venido a la biblioteca a demandar el viaje a Po. Además, lo hacemos coincidir con la Feria del Libro, que a muchas personas ni les va ni les viene ir a la Feria del Libro de Po, pero a lo mejor a mitad de autobús sí, porque compran libros en francés y ven cómo se organiza una Feria del Libro allí. Iniciativa Urban, este es el pelotazo que hacía ilusión. Bueno, yo este proyecto lo presenté en el Congreso de Badajoz. Lo digo por si alguien que estuvo allí me oyó hablar de él. ¿Y por qué digo que es un pelotazo? Pues porque Urban es un proyecto que no es ni cultural ni educativo, nada por el estilo. Urban es una iniciativa europea que se dio a las ciudades que lo solicitaron para arreglar sus cascos históricos y zonas degradadas y más bien desfavorecidas. Y afortunadamente, como Huesca es una ciudad pequeña y hay diálogo entre los departamentos, teníamos buena relación y tenemos buena relación con el equipo de informática. Informática y área de nuevas tecnologías y una de las líneas de trabajo era poner la fibra óptica en el barrio más desfavorecido de la ciudad, donde vivía más población inmigrante, donde vive mucha población gitana y donde las casas que son de los años 50-60 están de las más deterioradas de la ciudad. Y yo vi allí la oportunidad. Si tú llevas fibra a un barrio, ¿cómo van a utilizar los ordenadores si no están alfabetizados? Ahí metimos todo un plan de inclusión digital que lo subvencionó toda Europa. Era cursos para mayores, el plan emplea, que era también a través de las nuevas tecnologías, pues desde redactar currículums, bueno, se trabajó conjuntamente también con la oficina de empleo porque ellos nos derivaban, en la primera entrevista que hacían, nos derivaban hacia nosotros, hacia las bibliotecas, hacia los cursos que hacíamos, a los desempleados que veían que no estaban alfabetizados. Un pre-conecta es, no he tocado nunca un ordenador, y bueno, también con mujeres, muy variado. Aquí hay una muestra, pero la verdad es que fue un plan que yo estuve muy orgullosa de haberlo liderado y que dio bastantes resultados. También se consiguió que las bibliotecas certificaran el CDL, que no sé si lo conocéis, en Europa hay como 15 millones de personas que tienen esta acreditación, que conseguimos ser las bibliotecas los centros examinadores de esta competencia digital de los ciudadanos. Pero en España yo no sé por qué no ha cuajado mucho el CDL. Y lo que me parecía más importante, y al trabajar con colectivos vulnerables, es que son muy importantes las medidas de acompañamiento. ¿En qué consistían? Pues si por la mañana hacíamos formación con mujeres inmigrantes, teníamos un servicio de guardería, lógicamente. Algunas sí que pueden estar dando el pecho mientras están con el ordenador, no hay ningún problema, pero no es la situación más adecuada. Con lo cual, lo que hicimos fue conveniar con Caritas. Caritas tenía cuidadoras, que además eran cuidadoras afroamericanas, o sea, subsaharianas, y ellas eran las que hacían de cuidadoras, con un convenio con Caritas, que es a quien le pagábamos. El servicio de mediación intercultural es lo mismo. Se trabajó con educación de calle en el barrio este que os estoy diciendo. Contamos también con apoyo de voluntarios TIC, que además son los que la CAISA había formado en un centro de mayores, y ellos vinieron a ayudarnos. Y una asesoría SOTIC, que era un día a la semana por la mañana y otro por la tarde, estar abiertos para, no sé cómo mandar el currículum, no sé cómo pedir la beca de comedor para mis hijos, bueno, un abanico tremendo. En el año 2009, el área de cultura se embarca porque entrar en un Interreg, o sea, yo creo que nada que ver con el Erasmus Plus o Europa Creativa, de verdad, Interreg es que tienes que contratar a una persona a media jornada para llevar los papeles, eso os lo aseguro. Entonces, bibliotecas que hace, como hay buena relación con el área de cultura, se suma el carro y nos invitan a participar en el proyecto. Proyectos chulísimos porque son de arte, de danza, de pintura, de teatro, mucho intercambio de artistas de un lado para otro, formación en las ciudades. Entonces, de aquí participaba Huesca, la ciudad de Olot, que es provincia de Gérona, y Turnefei, que es una ciudad dormitorio cerca de Toulouse. ¿Qué hicimos las bibliotecas? Desde luego, ir a visitar tanto la biblioteca de Olot como la biblioteca de Turnefei y los 2.000 euros que se nos adjudicó, pues sobre todo compramos materiales en catalán y en francés. Y aquí acabó. Ah, bueno, luego también Turnefei vino a ver nuestras bibliotecas y Olot, por supuesto, vino a ver nuestras bibliotecas. En el 2013, y este es el centro que os decía, CDFOP, que yo no sé si todavía existe, pues yo tuve la suerte de postular para una plaza, que yo no sé si había una para toda España, porque, vamos, mi currículum es de lo más normalito, pero muchas veces es falta de información y que la gente no pide las cosas. Es así de sencillo. Era esta visita de estudios en Viradoconde, cerca de Oporto. Para mí fue un descubrimiento tremendo Portugal, porque lo que hicimos fue ver cómo ellos trabajaban la biblioteca pública y la biblioteca escolar y a mí me dieron una lección impresionante. ¿Por qué? Porque parece que, estando en España, solo miras a los países del norte y parece que los países escandinavos y Suecia, Finlandia, no sé qué, que están siempre con los indicadores por las nubes, nos hacen no ver al vecino. Y, de verdad, yo me quité el sombrero a todo el trabajo que vi de la colaboración biblioteca pública-biblioteca escolar. Tienen este programa que se llama El programa Sabe, que es un servicio de asesoramiento a biblioteca escolar. Es un poco parecido al programa que puede haber en la Puebla de Alfindén, en nuestra comunidad, como en las bibliotecas públicas, lo que hacen es toda la parte técnica de las bibliotecas escolares y comparten catálogo y comparten muchísima información. Y, bueno, fue una persona, me parece que estábamos nueve o diez, una persona de cada país europeo y, fijaros, visitando experiencias, viendo escuelas, viendo institutos y bibliotecas públicas. ¿Qué más puedes pedir? Encima te pagan. Es que es increíble. Esto fue un rebote, sinceramente, porque yo ni sabía que existía. Hay una agencia, una empresa que se llama Step Europa en Zaragoza, que yo creo que le faltaba un socio. O sea, hay gente que vive de gestionar proyectos europeos, eso lo sabéis. Entonces, tú le pagas, te buscan los socios y funcionas. Y ellos hacen la coordinación y te buscan los hoteles, todo. O sea, hay gente que, claro, que se dedica a eso. Pues esta empresa se dedicaba a esto, yo no la conocía y yo creo que por medio de la CUBIC de Zaragoza, creo, contactaron con nosotros a ver si queríamos participar en este programa, que era Suecia, Reino Unido, Francia, España y Hungría. Y nosotros nos incorporamos ya en la visita de Budapest, que son las imágenes que veis aquí. Yo no había estado nunca en Budapest y me pareció impresionante poder asistir a las visitas en la Biblioteca Nacional, que es la foto de arriba, que está tal cual, yo creo, que de la época comunista. La Biblioteca Pública, que es un palacio que la veis allí con esas lámparas y esa decoración, y es la Biblioteca Pública de la ciudad, es impresionante. Y la parte de la izquierda abajo es un instituto bilingüe que este contacto, si alguien quisiera trabajar Biblioteca Pública Centroescolar, por ejemplo, Mariana es una persona encantadora, y claro, también tengo que decir qué me queda a mí, y está en la conclusión, pero lo avanzo ya, es que estoy conociendo personas que sirven de contacto para pedir Erasmus Plus, por ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, de estas personas guardo relación con Mariana, que incluso amigas mías que han ido de vacaciones a visitar Budapest, le hemos dado libros que teníamos duplicados en la biblioteca para su instituto, porque es un instituto bilingüe español húngaro, que yo aluciné que existiera, y luego estaba un equipo de nueve personas suecas de la ciudad de Bastarás, a hora y media no llega de Estocolmo, que, bueno, también es muy interesante porque hay personas de públicas y de escolares, y también serían buenos contactos para entablar relación con ellos para un Erasmus Plus o un Europa Creativa. Yo las he visto este verano porque he estado recorriendo algunas bibliotecas en Suecia, y bueno, hay muy buena relación, porque además hay una madrileña en el equipo y una mexicana. Y aunque yo mínimamente me manejo con inglés y francés, lo justo para enterarme un poco, es verdad que cuando el idioma es el tuyo, la cosa cambia. Eso, vamos, no hay que decirlo, ¿no? El proyecto que estamos ahora, 2018-2020, es, digamos que otra fase del Interreg. Es un proyecto POC-TEFA, que POC-TEFA quiere decir que son programas de cooperación territorial de España, Francia y Andorra. Este es un programa que lidera el área de cultura del Ayuntamiento de Huesca, que nos invita a participar como, no como socio, como si fuera socio otro país, sino como subsocio dentro del área de cultura. A mí me parece, bueno, hay muchísimos socios, como podéis ver, también está, no solamente tienes que ser provincia fronteriza, porque País Vasco aquí también participa, porque está Teatro Paraíso de Victoria, que no sé si lo conocéis, es un referente en todo lo que ha sido la pedagogía teatral infantil, está Unicochea de Bilbao, de Bilbao, bueno, y luego en Huesca está tanto la comarca como el Ayuntamiento, el CAREI de Zaragoza es Departamento de Educación, nos interesaba mucho que entrara el Departamento de Educación, porque este programa, sobre todo, es acceso a la cultura y a la educación, tanto en espacios formales como no formales, y lo que queremos es entrar en las escuelas. Y eso es muy difícil. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Uniéndote al enemigo, que no es enemigo en este caso, pero uniéndote al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, que es quien te puede facilitar entrar. En este proyecto, nosotros presentamos, en el programa, Marco, de Interred Proctefa, nosotros presentamos un proyecto que se llama Escritura Creativa para Jóvenes. Los jóvenes siempre han sido una parte difícil en la biblioteca, en cuanto a respuesta en las actividades, después de muchas fórmulas, yo creo que este año estamos teniendo un crecimiento exponencial increíble, quizá porque ya no nos dirigimos directamente a los lectores jóvenes, sino a los jóvenes. y ese mensaje yo creo que es muy interesante y es una reflexión muy importante, ¿no? Esta de la esencia, la esencia de la biblioteca que decían esta mañana, pues sí, a lo mejor tenemos que dejar de pensar solo en atraer lectores y atraer jóvenes que sean lectores, no lectores, frikis, no frikis, en fin, el abanico y es el mensaje que tú mandas como biblioteca. Nosotros sí que hemos sacado siempre el proyecto, el concurso de micro relatos en pocas palabras a los centros educativos, pero yo quería darle un poco más, una vuelta e ir un poco más allá. Entonces, ¿por qué me parece novedoso este programa? Y luego me decís si a vosotros os parece novedoso o no. Porque por primera vez metemos en el aula en horario de activo a dos escritores. O sea, no vienen los jóvenes a la biblioteca a hacer los cursos, perdón, los talleres de escritura, sino que hemos conseguido que, como educación está en el proyecto, hemos conseguido que dos personas vayan a las aulas. Primero empezamos con Víctor Moreno, que lo veis en la foto, lo conoceréis porque es un referente en lo que es escritura creativa, por los tres o cuatro o cuatro mil libros que ha escrito y artículos con respecto al tema. y en este curso que hicimos en el CIFE, Centro de Profesores, y que podían ir profesores, bibliotecarios y artistas, escritores, es mezclar mundos que hasta ahora han estado tan separados. Lo que estamos diciendo aquí en todo el Congreso, si hubiera más diálogo, si escucháramos más a las comunidades, bueno, si es que entre los departamentos de un ayuntamiento no hay diálogo, o sea, ¿cómo estás diciendo que tenemos que hablar con estas comunidades? Si es que mejoraríamos primero reuniéndonos los departamentos de un ayuntamiento, porque si yo, si nosotros como bibliotecas municipales hemos participado en tantos proyectos, es porque ha habido diálogo, porque si yo no me entero que cultura está con un interés, ni tiene obligación de decírmelo, ¿por qué? Si es de arte, de danza, no sé qué, no sé cuántas. Si nuevas tecnologías no me dice a mí, mira, estoy preparando el proyecto de fibra óptica, se te ocurre algo, no sé qué, si yo no tengo el diálogo con los míos, yo no estoy presentando aquí esto. Entonces, quizá la primera reflexión, ¿cómo el modelo CLIA, el modelo CLIA llevado a nuestra propia organización? Voy a sentar a los de cultura, voy a sentar a los de informática y que nos contemos todos lo que vamos a hacer. Yo creo que falta mucho diálogo allí. Entonces, bueno, ¿tú me controlas el tiempo? ¿Sí? La fase primera que ya ha sido en octubre la formación conjunta, que para mí eso ya es un éxito, reunir a profesorado de primaria, de secundaria, bibliotecarios y escritores. Bueno, hay una prefase que nosotros en primavera sacamos la convocatoria a los centros para ver quién quería participar en esta experiencia piloto, que no entendía nadie, la verdad. Rellenaron, pero nadie sabía ni de qué iba y no estuvo muy bien explicada, la verdad. Bueno, se ha hecho ya la fase 1. La fase 2 es que estamos actuando con dos centros educativos de secundaria, experiencia piloto, y van un día al mes, a segundo de secundaria, lo han elegido ellos el nivel, y los están estimulando, preparando, para que hagan un relato para el concurso de en pocas palabras que convoca la biblioteca. Pero, ojo, no es obligatorio. O sea, si los chavales dicen yo no, no me apetece a mí lo de los concursos, no es obligatorio, pero sí que es, se fomenta en el aula que se pueda participar. Yo estoy convencida que a la lectura también se llega por la escritura y con jóvenes es una manera, yo creo que es una manera de darle también un poco la vuelta. Solamente se ha hecho la sesión de noviembre, tengo el feedback de los profes y de mi hijo, por ejemplo, que está en uno de los institutos y a mí me dijo estoy deseando que vuelva otra vez a Angélica. Angélica es una de las escritoras, son escritores locales y ella tenía muy poca experiencia en talleres, en escritura creativa, pero a veces, bueno, esta honestidad también de decirlo y este caos del artista también a los chavales les viene muy bien. Ella me decía yo no tengo método, digo, es que ojalá mucha gente no tenga método, es decir, que no es una clase académica y esto tuvimos una reunión también con el profesorado para decirle no se va a hablar del sintagma, no se va a hablar del complemento directo, se va a trabajar y se va a hacer algo creativo de disfrutar y yo creo que eso lo han entendido todos. Bueno, habrá una tercera fase que será el concurso y lo que queremos es con los 20 finalistas que serán de diferentes centros, no solamente de estos dos de experiencia piloto, hacer el taller en la biblioteca, que eso es lo que se hacía hasta ahora, un taller intensivo en la biblioteca y estos 20 finalistas publicar un libro que no sabemos si será papel y electrónico o solo papel, pero que va a estar financiado por el programa que hasta ahora no teníamos dinero. Nuevas alianzas del 2018 y estas casi llegaron cuando estaba escribiendo yo el resumen de la ponencia para las actas. Como os he dicho, llevábamos desde el 2013 apuntados al Sister Libraries, yo tampoco había tenido mucho tiempo en mirarme cada socio, ya sabéis que el día a día se nos come y que esto ya, o sea, es que tendríamos que tener en la biblioteca solamente una persona para que se dedicara a buscar socios europeos y gestionar los programas, pues, mucho trabajo. Y bueno, hemos recibido una solicitud de una biblioteca de Lituania que está allí justo en el centro de Panavecís, no sé si se pronuncia así, en la que ya llevamos unos meses intercambiándonos información de ver qué tenemos concurrente y qué buenas prácticas podemos intercambiar. Yo le he propuesto en torno al día de la poesía poder hacer algo, yo tengo ganas de ir a conocer estas bibliotecas, bueno, me dijeron que tenían incluso hotel en la biblioteca, que no me preocupara del alojamiento que me alojaban, no sé, ya os contaré. Bueno, es el comienzo de, espero, una larga amistad y bueno, el Erasmus Plus, que bueno, yo lo tenía en la cabeza porque sí que me apetece presentar un proyecto relacionado con el programa que tenemos de Educar para crear conocimiento, que es un programa que hacemos de la gestión de información, de uso de información, uso ético, cómo buscar información, cómo citar, cómo hacer la bibliografía, etcétera, 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 dirigido a primaria y secundaria y bachillerato, también hacemos bachillerato, yo hago mucha formación de profesorado en la competencia digital informacional, digamos que es una de mis, bueno, me gusta mucho, no sé si es pasión o qué, pero la verdad es que es un tema dentro de bibliotecas que a mí siempre me ha gustado mucho y bueno, hemos recibido una solicitud de Polonia, en este caso, veis que está España, España que es huesca, Francia, Italia, Lituania, que no es esta, sino la clapeda que está en la costa y hemos recibido la invitación de Polonia, no sé de dónde ha venido la, no sé por qué, es que no lo sé realmente, se lo tengo que preguntar, entonces, lidera Polonia, nos ha invitado a estas bibliotecas, hemos hecho consorcio y lo que propone Polonia es trabajar el tema de las nuevas tecnologías y las experiencias con jóvenes, yo me imagino que ellos han visto nuestra página web, si la han traducido y controlan el idioma, que no lo sé, todo el programa de nuevas tecnologías y jóvenes con la gestión de información y pueden ir por ahí los tiros, ahora mismo estamos mandándonos correos electrónicos de explicar cada uno su proyecto para ver que podemos aprender de los demás y ellos tienen previsto que vayamos cuatro personas, que me parece una pasada, de cada equipo, de cada biblioteca a Polonia en primavera del 2019, con lo cual, pues, a la expectativa, ¿eh? Y, bueno, a mí sí que me gustaría presentar el Erasmus Plus, ese que os he empezado a contar y que me he ido un poquito, incorporando a la Universidad de Zaragoza al Centro de Profesores y Bibliotecas Municipales y Escolares. Para terminar, lo que hay en las redes, desde luego, ya la habéis visto, mayor financiación, casi 170.000 euros que han entrado en las partidas de las bibliotecas, alianzas con otras áreas municipales y otras entidades, sin ninguna duda, desde luego, nuevos conocimientos y, no sé si, más importante o no, por encima de todo, nuevas personas. Muchas gracias. Aplausos. Aunque nos hemos ido un poco de tiempo, no he querido cortar porque me ha parecido muy interesante y simplemente pediros si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta que hacer y, si no, damos paso a las siguientes comunicaciones. Gracias. 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 Gracias.